Cuántas veces me caí y solo del piso me paré Cuántas veces le pedí ayuda a Dios y nunca a usted Errores que cometí, repercusiones que solo aguanté Pero gracias a todo lo que he hecho, soy lo que fui y soy seré Si mañana muero, quiero que sepan que todo lo hice por mamá Yo sé quiénes fueron, también sé que es falso ir a mi funeral Pero pa' mí es normal estar solo y no confiar Todos te quieren ver bien, pero no mejor que yo, siempre es igual No sé quién es quién, sigo pa' delante duro y malo Escribo lo que yo vivo, no lo que me contaron Entre lo más oscuro, puedo ser lo más claro Y en lo claro he sido oscuro, por cosas que a mí me tocaron Una vez me preguntaron si era feliz y no supe la respuesta Soy el que vive riendo y llora cuando se acuesta El tiempo sigue corriendo, oportunidades volando La suerte se me va escondiendo, yo la voy buscando Mi noche despierto preguntándome hasta cuándo tocará la mala suerte Acaso mal estoy obrando, obro bien esperando que la vida así me trate Nadie le tenía fe al moncate que parecía loco haciendo video Y disparate cantando de disparar y ahora tira rimas pa'l mate Piensan que le pega el bate y en verdad no es así Lucho todos los días por un techo donde dormir Pero eso se trata de vivir, de sobrevivir Pa' darle todo a la mujer que me vino a parir A este mundo que nos tocó a todos pero de cualquier modo Soy diferente a estos bobos cantando de chorear y otros verdes por salir del robo No voy a parar hasta chorearme todo el globo El mundo es mío, me lo digo, sos a todos sus cordones No pesan más que todas mis prosas El hijo de Verónica, el nieto de Rosa Llegó pa' cambiarle el sistema a toda esta cosa No sabes lo que hacen, perdona a los padres Eres el éxito, es repentino, es indispensable Me voy a pegarme por todas las pasas de hambre Por todas las pálidas, mi angelito y por mi sangre Amén Es que... Él mismo Hoy mismo de siempre, ustedes han cambiado la forma de mirarnos Sí Ey Hice los caritos a Don Pipe Carrión, Pollito Cobal De todos los que se me han ido De los que se me han ido En vida y se me han virado también Bendiciones, esto se refiere A ser Cómo es lo que se me han ido Por todas las pálidas, mi señor